de los encuentros de referencia de la música electrónica con más de 10.000 personas en el camping y una asistencia prevista de 170.000. Cullera este fin de semana se convierte en el epicentro de la música electrónica. Asistentes llegados de todos los rincones de España y de varias ciudades del mundo que no fallan a esta cita indispensable. El Festival Medusa revoluciona Cullera y la convierte en la capital de la música electrónica. Les llevamos todo el año deseando este momento. Epicentre de la música electrónica en Guaincomplice, The Wains, que quieren celebrar Medusa es ya un de los festivales más grandes de Europa. Tres días de música y espectáculo visual, 100.000 metros cuadrados y 7 escenarios. 10 años, tiene que tener algo especial. Hoy podrían batir un récord histórico de públicos. Este es un imprescindible del verano y sigue siendo una auténtica revolución para Cullera. Este es el festival de música electrónica más importante del país. Tradición fallera y música tecno es lo que intenta fusionar el Medusa Festival. Los mayores artistes a nivel mundial de la música tecno farán parada a Cullera en el Medusa. El Medusa Festival, un referente de la música tecno, hoy esperan batir el récord de asistencia. 10 escenarios preparados para acoger a casi 200.000 asistentes. Y para Cullera es una revolución. Esta noche puede haber fácilmente 55.000, 56.000 personas bailando en este rocillo. Por estos escenarios van a pasar seguramente los 30 mejores digis del mundo. Después de 10 años Cullera sigue vibrando por todo lo alto. ¡Viva la Medusa!